Hola a todos, soy Rodrigo, me llaman Andrea y Elías, y bueno, amos encantados de estar esta tarde aquí en este ciclo de folk, de folk de cámara, como podéis ver a los clipos de este. Y bueno, vamos a tener un poco un recorrido por repertorio, por estudiando, tanto tradicional recogido por músicos estudianos, como versiones también de grupos de folk de aquí de Estudias y también de otros lugares de Europa y de la República. Y bueno, vamos a entrar tocando un set de danzas tradicionales. La primera de la Danza San Pedro de la Bola Basiel, que aparecen, bueno, tres oraciones en un disco de, por decir, Mieles, en el que tratamos, la danza, tres danzas del Concello de Mieles, que son Iverniza, la danza del Carmen y la Sara Ixalla. Así que los presto. Gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 Era el típico gaipero que solo armaba la fiesta, llegaba, tocaba, cantaba, lo mismo muñeires que cumbias, que pasodobles, que tocaba lo que echara. Y bueno, estamos con esta porca, que estamos con una muñeira de Rebochar, de Gaña, del territorio de dos hermanos de Pérez, que conocía también por la gente relacionada con el folclore, que son María y Aziles de Rabao. Y por último, una muñeira de Gaita, que conocía también, bien popular, en los últimos 30 años, el territorio de Gaita y demás, perpetuaciones de folclores, que es la muñeira de Gaita. Así que, vamos a tocar esas tres y a la final. ¡Gracias! Música 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 con Alicia, Cantabria, con la provincia Cantabrica, la Jota y... Bueno, pues todo el Benicio. En realidad la Jota era como el reggaetón, pero la hacíamos. Era el baile que iba a ser, casi. Entonces, vamos, primero tocamos una Jota del concilio Piloja, en el que hoy llegan Borines, a la que juntamos un son de arriba, que ya no llevemos un baile parecido a un ritmo a la Jota, pero bien endémico de Cangas del Arcer, y también de la zona de Bá, Villarito Norte de Guión, que ellos son de arriba, de Tresmonte, de Cangas, del repertorio de la Concha Tresmonte, que es una de las tan espandellas también de la Gaita Asturiana. Y acabamos con otro de los great skits de la Gaita Asturiana, como ya la Jota Pumarera, así en aquella, no sé. La Gaita Asturiana 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, vamos a continuar con dos piscines. La primera de ellas lleva a Tonal. También bien conocí a Anzulis, que lle, que me surece a la salida del monte. Que, bueno, tenemos un sofá y un poco coerción con un cordión este. Y juntamos ahí una alborada que, bueno, que lle la que refleja la eterna dicotomía histórica entre Asturias y Rusia. Que lle la que en Asturias se conoce como alborada de Valdomero Fernández, que aparezco llen así, cancionera. Y también alborada de Rimsky, o Rimsky-Vorsakov, con el capricho español, que me parece maravilloso. En Rusia conocen como la alborada de Rimsky. Entonces, haremos también una versión, que aprendimos del Rimsky en Google, que tenemos aquí el máximo exponente del trío. Que ya lías. Entonces, haremos una versión también de nosotros, que, bueno, reconoceréis Faldumero. Así no creo que no me caigo. Gracias. 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 Bueno. Continuamos con esta vez de Enriquez en esta ocasión. En primer lugar. En primer lugar. Bueno. Queríamos hacer un solo de flauta. Un tema del repertorio de la cantante Gallega. Guadi Galego. Guarda la redundancia. Y vamos a tratarla después con tres muñegues. Tres muñegues. Tres muñegues. Tres muñegues. Tres muñegues. Yo nunca soy un muñegue. Bueno. Y bueno. Y bueno. La primera. Y una versión. Bueno. Un poco particular para esta de la muñera de Norino. Que hay otro goitero. Del consejo de Sabatina de Trella Obrero. Es otro hombre. Que también de vida aún. Uno de los exponentes de la valla en la cuenca. Y bueno. Seguimos con otro. Cambiamos totalmente de palo. Varemos a llante. A fonteta. Que utilizamos la muñera fonteta. Módulo de puente instrumental también. Y terminamos con otra versión de la muñera de tragado. Básicamente la miña de María y Valdir hacia adelante. FUy. Ajá. ¡Gracias! 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 Pues... seguimos con otro tema ahora sí que cambiamos de... me refiero... casi de... casi de... y que vamos para... para los países sinólogos con una versión que... bueno, un tema que nosotros nos... que... que... un tema... de... que hay un tema... compuesto... como se hacía por... 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 que hay un tema... Y nosotros tocamos un tema que aprendimos con la mi hermano y yo hace años ya, y que estábamos hoy tocado también con la desgracia de bien y los cambios de tono de la melodía. Entonces, bueno, no sé si me ha dado bien. Quiero aprovechar para dedicado a mis compañeros de pedagogía que me tienen para ocasión a presionarme con los ojos en la nuca de la pedagogía. Mucha atención, porque la vuestra cuenta no de lunes en el descanso. ¡Gracias! Música 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 Música